Un día más, un streamer no entiende que, de igual, su lado fuerte no es explicar cosas complicadas en un vídeo de dos minutos. No solo yo. Parece ser que una streamer que ya ha tenido problemas debido a su falta de capacidad de sintetizar y argumentar un discurso en un vídeo de dos minutos para ponerlo en Twitter, pues le ha salido mal y con razón. Ha estado diciendo que ella tiene la mentalidad de un tiburón, la mentalidad de esforzarse a tope y no dejar que la envidia de los demás le moleste para conseguir sus objetivos. ¿Sabes quién más tiene esa mentalidad de esforzarse todo? Pues los millones de jóvenes que tienen problemas de empleo. Los millones de parados de larga duración que, a pesar de ser totalmente capaces de trabajar, no les dan un trabajo. Y muchos de ellos no tienen las capacidades de poder empezar un negocio. Por ejemplo, son ya gente mayor que no pueden tener una sala entera solo para ser streamers. O tienen una capacidad económica para pagar una buena conexión o un ordenador decente. Que yo soy fortunado y aún tengo ciertas capacidades, pero hay mucha gente que está aún peor que yo. Así pues, ese discurso es lo que muchos denominan el sesgo del superviviente. El sesgo del éxito. El hecho de que porque una persona haya conseguido el éxito, su fórmula y su experiencia se lo creáis. Pero no es así. Muchas veces, simplemente tienes éxito por algo llamado suerte. Estabas en el lugar adecuado o te han ayudado las personas adecuadas. O has tenido amigos que te han podido ayudar. O simplemente el algoritmo de una sección de recomendaciones le dio por ahí y le dijo, venga, vamos a poner este que igual funciona y ahí está. Y eso funciona. Y eso es lo que pasa. Que no te estoy diciendo que lo tienes esforzado, pero te estoy diciendo que millones de personas más se han esforzado. Porque es muy fácil ver a Rubius o a Mangel que han tenido un éxito y nadie se olvida de los decenas o miles, docenas de miles de personas que se han metido a YouTube, a Twitch y que con suerte quedan lo suficiente debido a que hay un sistema de anuncios para pagarse algo, aunque sea una cena afuera, una vez cada tres o cuatro meses. Por ejemplo, hay muchísima gente que no ha podido tener éxito. Y ella le dice como que tiene envidia. Y no, no funciona así. Funciona que aunque el mundo es una sociedad capitalista, donde da igual lo que te esfuerces, es porque una gran cantidad de proporción del éxito se va a hacer simplemente a tener suerte. Suerte en muchos factores externos. Por ejemplo, si has nacido en una familia bien y tus padres se han preocupado por poder enseñarte. Por si tus padres te han podido ayudar en el colegio. Hay muchos estudios que dicen que el 90% de los que nacen pobres, nacen pobres, acaban llegando adultos pobres. Y que el 90% de los que nacen ricos o de vida que tienen una seguridad económica, aunque hagan estupideces, el 90% siguen sin bajar de clase social. ¿Por qué? Porque tienen una ventaja socioeconómica, que es el gran factor en muchas cosas. Que sí, que no estoy diciendo que tú me estás cruzando, que tú no puedas montarte un twist y de la noche a la mañana te funciona bien. Sí, pero eso es lo raro. Eso es lo raro. Oye, estar diciendo que el resto no se esfuerza es problemático. Porque ese mensaje es como el que ha tenido Spearman, es decir, que la gente sale del cáncer solo porque quiere. Y no, hay muchísima gente que quiere vivir, pero el cáncer se está matando porque es muy agresivo. Es la base de los libros de autoayuda. Que te están diciendo que todo se basa en desear algo muy, 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 muy fuerte y tus deseos mueldan la realidad. No, no funciona así. ¿Sabes lo que mueldan la realidad? El que tengas capacidades económicas. El que de repente te toque una lotería. Eso es lo que lo cambia. Hay muchísima gente que se esfuerza y no consigue nada. Porque los factores de cambio no los tienes tú. Eso quiere decir que no te esfuerces para nada. Esfuérzate. Pero ten por seguro que es más probable que simplemente te mantengas como estás a tener el golpe de suerte de poder ser un streamer que vive de ello. Eso es lo más seguro. Y lo peor es que estás en una posición donde escuchan miles de personas. Y eres incapaz de entender que hay que saber comunicar. Y un vídeo de dos minutos veinte no te da para explicar todo esto. Que yo dejándome decir ya estoy gastando mis cinco minutos. Y solo con dos referencias. Y también un poco bailando el tiempo. Pero es que esto ya llevo cinco minutos. Y tú esperas que en un vídeo de dos minutos te haga un vídeo de autoayuda. Y el que si puedes, puedes. No. Eso solo puede decir los ricos que no saben dónde están. Si simplemente eres rico y puedes tener un trabajo de streamer bien perfecto por ti. Pero tú tienes que saber la posición en la que estás. Que hasta Alex el capo. Que su brujo es el recorrido de un Beyblade. Sabe decirte cosas. Y lo dice claramente. Dice exactamente que sus padres han trabajado más de lo que él hará en la vida. Con varios trabajos a la vez. Y él hará muchísimo más que ellos juntos. Y ahora se puede seguir esforzando que eso no va a cambiar nunca. Él también dice. Entiendo lo que quieras decir. Y estoy seguro que no hay mala intención. No, está diciendo que haya mala intención. Hablamos de que hay desconocimiento. Tonto. Pero es muy fácil pensar así por nuestra posición. Yo de pequeño envidio a mis amigos que tienen casas grandes y piscinas. ¿Por qué yo no? Decía mientras vi que mis padres tenían un piso, un coche y seguían pagando en hipoteca. Y tuve suerte con YouTube y todo eso. Ahora puedo pensar. Oh, guay. Como me esforzé y me merezco todo esto. Pero es muy fácil pensar así cuando ha salido bien. Y añado otra cosa. Hay mucha gente que podría conseguir muchas más cosas si esforzase. Cosa había. Pero el mensaje de si te esfuerzas puedes. No me gusta porque es demasiado simple. Entra fácil y deja jugar a 20.000 matices que son ajenos a tu esfuerzo. Y seguramente te den por culo. Mucho por ese tweet. Me ha pasado con otros tantos. Pero repito. Sé que no hay malintenciones buenas por tu parte. Pero este tweet hace el cuello. Claro. Porque alguien intenta dar un mensaje con muchos matices complicados. Muy poco tiempo. No lo hagas. No lo hagas. Sube el video a YouTube. Hace algo largo en Twitter. O YouTube. O un clip largo en Twitch. Pero si lo quieres vender en Twitter. Cosas son mensajes cortos. Que es de primera de comunicación. Que yo me acuerdo. Que no sé si era en primero o segundo. Los canales de comunicación. O era una parte del lenguaje. Y el hecho de que el canal de comunicación sea la red social Twitter. Una red que se basa en simplifica todo esto. Pues normal que tú no puedas dar algo muy complicado. En un sitio donde se basa en la simplicidad. Así pues. Sé que tú crees en ese primer mensaje de esfuerzo. No me alegro por ti. Pero por favor. Piensa que hay 20.000 matices. 20.000 problemas para cada persona. Que no puedes controlar. Piensa que hay 20.000 matices. 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 Gracias.